Buenas tardes, la alerta la emitieron los mismos vecinos de comunidades cercanas al Tajo Asunción y por ende se realizó esta denuncia, pero veamos más detalles en la siguiente información. El pasado mes de mayo la Secretaría Técnica Ambiental CETENA archivó el expediente del Tajo Asunción y por ende se prohibió extraer material del mismo. Pese a esto, los vecinos de la comunidad alertaron la presencia de maquinaria de una empresa constructora en el lugar, por lo cual el legislador del Frente Amplio, Gerardo Vargas, denunció los hechos ante el Ministerio de Ambiente. Los vecinos me llamaron el día viernes que estaba entrando maquinaria al Tajo Asunción. La semana pasada yo había denunciado ante el mismo ministro, José Gutiérrez, que estaba haciendo un camino. Bueno, la maquinaria siguió entrando, entonces el sábado yo llamé al ministro, le puse la denuncia, ese mismo día, el sábado por la tarde y anoche, el ministro coordinó con el ministro de Seguridad Pública y entró la policía y se encontraron gran cantidad de maquinaria de la empresa MECO trabajando en el Tajo Asunción. Según Vargas, los trabajos en ese sector ponen en riesgo las nacientes de agua del Cantón Central de Limón. Lo que el trabajo que estaban haciendo era amontonando piedra que la van a vender a MECO, eso es lo que ellos están haciendo, amontonando la piedra y bueno, eso no lo pueden hacer, ahí no puede entrar absolutamente nadie a ese Tajo, porque es un Tajo que ya fue totalmente archivado el expediente, tanto por CETENA como por el ministro del Ambiente, don Edgar Gutiérrez. Del Tajo Asunción se extraería parte del material que se requiere para la construcción de la nueva terminal de contenedores en Moín. La denuncia ahora está en manos de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente. Compañero, la información que tengo, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias.